Gemelas, 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 o triatas, gemelas, 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 familia gemela, gemelas, casi gemelas, 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 gemelos, gemelos, gemelas, 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 gemelas gemelas hola y bueno venimos a comprar los boletos para Disney aquí es donde los pueden comprar en la tienda de Disney en Shibuya por internet lo intenté y te pedía tener una impresora conectada, entonces fue muy difícil no pude terminar el proceso y el tercer pasajero descubrió la tienda de Disney en Shibuya y pues venimos a preguntar y si aquí los pueden comprar con estos pues vamos a ir a Disney este es de niño y de niña estamos listos para ir el 12 de abril esta es la fila de ticket ahí es donde se pagan en la Disney Store de Shibuya ahí lo pueden hacer ¿a dónde vamos? vamos a Disneyland y a Tokio vamos a Disneyland a Tokio vamos a ver cómo nos va estamos saliendo de nuestro hostal de Asakusabashi entonces vamos a tomar el tren de aquí de Asakusabashi prácticamente una línea de tren transbordamos creo que una vez y llegamos a Disney a la estación de tren de Disney ya estamos en el transbordo y al parecer en esa estación hay mucha gente si tuvimos que transbordar una vez nada más entonces recorrimos 10 estaciones estamos haciendo un transbordo y ya nos lleva a la estación que nos deja al lado de Disney Tokio y creo que si nos va a tocar una apretadita y ya llegamos a la estación que corresponde a Disney que es Mijahoma o algo así ah carajoles no manches todos corren aquí Mijahoma Station y vean está literal Mijahama 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 perdón si está bueno estos son las 9 de la mañana ahí está ahora en el parque entonces todos venimos que es que el lugar más divertido del mundo así dicen al parecer hay un autobús que nos lleva porque está muy cerca pero de todos modos parece que es un autobús que te deja en la entrada entonces vamos vamos documentando todo el jale y ya estamos llegando pero ahora sí ahora sí es oficial no hubo autobús fue caminando pero la verdad está muy cerca fueron 5 minutos o menos un seguleto y un seguleto esta es la fila para sacarse la foto con Miki con Miki vamos a ir a Star Tours Star Tours ya me gustó cinco minutos de espera bueno pues ya estábamos aquí en el primer ride test que me quedamos a subir es Star Tours ya estamos listos nos dieron los dientes para ver en 3D y está bien padre porque mientras esperan bueno casi no esperamos nada fue bien bien rápido este es el primer ride que subimos después de que llegamos y pasas por una nave espacial nave espacial con Arturito y Z-3 y autobús esperar para que cada uno se ve para esto hasta ahorita muy bien Disney Tokyo ahora venimos a otro ride test este es un tren y el tiempo de espera aquí son 10 minutos está bien no hay un tiempo y vamos a ver qué tal está este ride saludos gracias 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 como estamos en Japón hay bambús hay bambús y bueno todas las descripciones son en japonés ese es un detalle que hay que resaltar es como hierve el agua sí hierve el agua bueno ya nos bajamos del tren está bien para que te des una idea más o menos de otros juegos de cómo es el parque y ves a los indios y este y te da una es que aquí no recorre todo el parque es lo que me está diciendo mamá nada más va por un cachito pero de todas formas pues está bien para irte aclimatando a Disney y ahorita nos vamos a subir a otro juego que es un río te subes a unas lanchitas y vas por un río el tiempo de espera son 20 minutos vamos a ver cuánto tiempo pasamos allá en el trencito fue muy rápido decía tiempo de espera como 10 minutos y pasamos con el 5 y vamos a ver acá saludo bueno ya nos subimos al barquito ya dimos la vuelta está padre pueden ver ahí como animales y cosas de la selva y creo que es la selva policial está recomendable para que vengan está tranquilos no está seguido nada más un barco y algo que les queríamos comentar era de que vean aquí las carreolas las van acomodando y las dejan y no nada más dejan la carreola sino que las dejan con bolsas con bolsas de cosas adentro con un carro de todo y nadie se las roba otra cosa de de Japón otro detalle y hay una persona que las va acomodando es para que vengan carriolero ahí está el carriolero es una carriolera esa que está allá del fondo las van ordenando están ordenadas así en fin y la eté de Japón Disneyland Tokyo aquí en Disney nos encontramos una Ventil Machine temática bueno está la decoración del pueblito los precios son 210 yenes para un té verde y pues agua pues un agua de Tokyo Disney con un toque de limón estas son las clásicas para que se puedan refrescar también hay bebederos con agua natural son como cualquier vending machine de Tokyo pero está con el con el este el decorado temático del parque y hay bebederos de agua hay bebederos de agua simple de agua natural entonces esta es una opción para que también puedan ahorrarse unos cuantos días ahí el tiempo de la fila son 40 minutos si quieren ahorrarse este tiempo pueden comprar el Fast Pass en la entrada no sabemos ahorita vemos cuánto cuesta porque no sé si no lo puede y ya con ese Fast Pass hay unas maquinitas en cada juego para que saquen otro ticket y pasen rápido ¿no? apenas vamos a subir vamos a ver si son los 40 minutos y ya les contaremos qué tal está es como una tipo montañita rosa pero del oeste temática venimos bajando de el rite tipo montaña rosa y está padre es apto para toda la familia siempre cuando pasen el 1.20 de estatura y está bastante bueno si me gustó no está tan tan fuerte pero si tiene sus puntitas está divertido está divertido se lo recomendamos primera snack del día en Tokio Disney una tierna de pavo nos costó 750 yenes no 700 a 700 yenes y está buena creo que está mejor que las de Fuji están más jugosas y más grandes pero el otro costaba 600 600 la siguiente atracción es la casa encantada vamos a entrar no vimos de cuánto tiempo en la espera pero estamos aquí en la fila y a ver qué tanto miedo nos da y nuestras conclusiones de la casa embrujada es que sí da mucho miedo te suben unos carritos y vas pasando pero las animaciones están muy padres como de fantasma y eso tiene estrellita también para los niños es todavía más padre pero para uno también en el carril se mueve y es como si fueras por la parte de abajo de la casa y la parte de arriba nos recomendamos otra vending machine temática son unas teteritas y lo mismo le echa las moneditas y te sale la bebida 210 yenes se me lengua la traba disculpen ustedes 210 yenes y es temática esta acuaria es como una especie de agua con un twist de limón más o menos es muy rica muy refrescante y el precio 210 yenes y en la calle están en 160 más o menos 150 160 en el en los bendings en los family sí adiós grit oyen así venimos ahora al splash mountain splash mountain y tiempo de espera son 50 minutos avanzamos ahorita como 30 minutos más o menos no, más o menos casi 40 minutos ya casi llegamos y este juego es el que subes, subes y bajas y te invitas a ver que tal nos va y seguimos aquí desde Disney Tokio bueno y nuestras impresiones del Spice Mountain Splash Mountain estoy dormida, perdón el Splash Mountain es que está muy padre super la pena la espera si fueron los 50 minutos ya ahorita subió a 80 y porque yo pensé que nada más era la bajada pero te dan un tour donde hay este animatronics animatronics, no, muñequitos encantan, está padre y ya al final la mojada que estaba bien, está buena y está divertido pero me gustó y aquí ya a punto de esperar para el show del desfile de la tarde pero no sé si es el de la noche capaz si ya están apartando lugares para el de la noche pero aquí se ponen con sus tapetitos no me había tocado ver eso según yo en el otro Disney el de Califas por ahí comenten los que saben no están así con su tapetito ahí se sientan a raíz ahora estamos en Space Mountain el tiempo de espera son 40 minutos y bueno no voy a seguir a subir en esta atracción es una montaña rosa pero todo es de chato vamos a ver qué tal está la venta aquí en Space Mountain en Tokio Disney bye y bueno del Space Mountain nuestras expresiones son que es un juego divertido si te gusta que los juegos que sean rápidos como las montañas rusas estés oscuras y está bien agarra buena velocidad sin ser tan agresiva o tan fuerte también muy muy padre es una atracción de Star 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 onigash onigash montaña space montaña space montaña space space montaña así es la verdad jajajajaja no me voy a dejarlo a la de la atracción de Monster's Inc aquí en Disneyland Tokio y bueno vamos a ver qué tal no nos ha subido a esta o no ha montado a esta yo dormí con ellos entonces vamos a ver qué tal está no nos ha subido bueno y nuestros comentarios de este juego antes de eso quiero hacer un paréntesis aquí hemos visto muchas familias vestidas igual se compran las dos o tres jugaderas todos papá la mamá y el hijito traen las mismas o si son pareja también se visten igual esos son unos que ahorita aprovechamos y les enseñamos pero ahorita les enseñamos más más que traen así temático o si vienen con amigos también vienen vestidos igual bueno regresando lo del juego pues vale la pena si traes niños porque si está para niños chiquitos o sea si niños chiquitos te vas disparando a poner una linterna a unos logos de monster no para tanto para adultos está un poco largo no largo pero si estuvo muy larga de espera para el juego para nosotros como un poco grandes si traes niños ahora si la espera aquí es donde más vale la pena el fast pass porque igual te tardas un poco más que los otros no sé pero así como ven la fila ahí parados así está casi todo el tiempo entonces es más cansado es más desesperante en los otros raíces pues como que te vas moviendo vas circulando circulando igual te puedes tardar casi lo mismo que aquí pero el estar parado pega entonces aquí sí apliquen el fast pass saludos adiós aquí están otros gemelitos o gemelitas treatas gemelitas ahí van dos gemelas dos gemelas gemelos gemelos gemelas ahí van los gemelos esos de detrás son los gemelos gemelos gemelas 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 o treatas gemelas 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 gemelos gemelas gemelas familia gemela gemelas casi gemelas una con pantalón y una con falda gemelas gemelas gemelos gemelas 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 Gemelos Gemelos Gemelas Gemelas Y vamos a comprar un churro sabor Melon Soda Churro Melon Soda Sugar Aquí en Disney, Tokio ¿Dónde más? Churro Melon Soda 310 yenes, el churro Melon Soda 7 liter Mujeres Tall 껃 máff 7很強 10ев 333 4 221 Soda 121 Soda y te lo dan con su envoltorio de star tours de star wars vamos a probar el churro melón soda o si sabe a melón soda wow en mi tierra hay churros pero no de melón soda en talamares pruebe el churro melón soda vamos a ver la cara de maris sabe a melón soda may the first be with you con el churro melón soda star wars star tours tokyo disneyland acabamos de comprar una hamburguesa con pan de waffle y la maris también compró una pero la maris la pidió de que le pediste de pollo la maris la pidió de pollo yo le pedí de camarón vamos a ver la rapidez la rapidez la pague muy rápido me cobraron rapidísimo vamos a ver cuánto se van a entregarme los segundo servilletas listo y ahí está mi cola arigato y unas que cho casi chocamos está la maris buscando el lugar a la puerta no el frijol bueno que traía tapas ahora sí ahí está acá no hay una orillita para estar viendo a la gente No, yo ya Me gustan aquí ¿Esta te la dieron o la agarraste tú? Yo la agarré, me la dieron Ah, sí, porque el tuyo traía eso Y muy bien, esto es lo que compramos Costó mil ochenta yenes Y es una hamburguesa, la mía es de camarón Una hamburguesa de camarón con pan Como de waffle La de Maris es de pollo De pollo Trae col Y también es pan de waffle Incluye papas y refresco mil ochenta Y vamos a ver que tal está Adiós Y resulta que tenía Mielecita Como el pan es de waffle Mielecita venía con Mielecita Entonces está La de camarón no traía La de pollo sí La de pollo sí traía Entonces Está muy bueno el toquecito de miel de maple La de camarón estaba muy buena Ya me la eché Nada más lo único que traía como wasabi Traía un toquecito de wasabi Pero no era mucho Entonces Sí estaba como algo muy diferente Exótico Eso con el pan de waffle Sí fue como algo Algo diferente que vimos Porque había hamburguesas Había pizzas Había curry Arroz con curry Había unos Como esta italiana Como calzón italiano Entonces Esto fue lo que nos llamó más la atención También vimos gente que se trae mucho comida Así Sí, sí, sí Ese es el tip El tip de este video Es que Puedes meter tu topper Como lo decimos en México Creemos que se puede Porque sí me tocó ver Más de una persona Que traía como un topercito Y traía sus onigiris O su ovento O traía sus sushis ahí Bueno Adiós Hola amigos Pues les vamos a enseñar Cómo es una tienda Aquí en Disney Ah, están los fireworks Son los fuegos artificiales Siempre sí hubo al final Vean el castillo Al fondo Vean qué padre Bien padre Bien bonito Vean Bien padre Y así terminamos El día En Disney Tokio Miren Y estos son algunos cafecitos Que hay aquí en Disney Que pueden tomarse Un café Un postre Y disfrutar aquí En las mesitas de afuera Bueno y aquí en Disneyland Hay varias tienditas Que venden diferentes cosas Esta vende juguetes Otra vende tarjetas Otra vende sombreros Otra vende cosas Estacionales Por ejemplo Por ejemplo De los Del Easter Entonces ahorita Les vamos a enseñar Esta tienda Para que vean Se vean una idea De que venden Y los precios Miren podemos encontrar Muñequitas No voy a hablar mucho Porque no quiero que me vayan a decir algo Miren qué bonitos peluches Estos están en 2.900 yenes Estos Estos Mimis En 1.900 yenes Lleberitos Estos Estos Están 890 yenes Estos Estos Grandes Vean Mimi Y Miki Mini Poo Ay Y Mimi Y Miki De novios Para boda Estos Cuestan Cada uno 5.800 yenes Miki Mago Va a estar También En En eso Están 4.200 yenes Scout Las cosas De Monsters Inc Estos Cuestan 1.950 yenes Y bueno En esta tienda Venden Playeritas Estos Son para Niño Y valen 1.600 yenes Esta Sudadera 3.900 yenes Y también Igualitos Hay para Adultos Nombreros Y accesorios Bolsitas Bueno amigos Nos despedimos Y esta es Una tienda De souvenirs En Tokio Disneyland Hay para Todos Los Bolsillos Bye Y bueno Aquí en Disney Tokio Nadie se va Con las manos Vacías Hay para Todos Los Presupuestos Desde Llaveritos De 700 600 yenes Hasta Cosas De 4.000 5.000 6.000 Yenes Entonces Esa es la regla Si ven Bueno Ahorita estábamos Vendo Todo el mundo Lleva Algo De aquí De Disney De bolsitas Monederos Playeras Lladeras Dulces Hay muchas Más Para Hacer shopping También Aquí Al final de Día Bueno Y ya se Acabó Ya se Acabó Este día En Disneyland Tokio Y no nos Pedíamos Sigue sin Hacer El video De impresiones La verdad Es mi primera Vez En un Disney Y me gustó Está muy Muy padre Yo creo que Los adultos Si los adultos Lo disfrutamos Los niños Todavía más Te desconectas Durante Un día De todo Y Está muy padre Los personajes De las películas Y todo Que hemos visto Desde Entonces Se los recomendamos Al final Aquí En Disney Tokio Si tuvimos Fuegos artificiales Tuvimos También El desfile Chiquito Pero Tuvimos Y al final El matin En el castillo Entonces Recomendarle Todo muy bien Y Nos vemos En el siguiente Video Si les gustó Denle like Si ya han ido A otros Disney También comenten Y Bueno Que nos vemos Muchos Saludos Bye Y Bueno Aquí Estamos Todos En Disney Tokio Haciendo Haciendo Un poco De Tiempo Para irnos De tiempo Porque Hay muchísima gente Y Para tomar el tren Va a estar todo lleno Estábamos viendo Que Ya es como De las 6 o 7 De la De la tarde Llegaron Varios Salariman Que son los Hombres De oficinas De Tokio Son trabajadores Son trabajadores O empleados De alguna empresa Y llegaron Pero si se ve Como muy Notorio Porque Llenen de traje Con el portafolio Y todo Aquí en Disney Cuando todo Todo el mood Es de Casual Y vienen Las familias Y los niños Dijeron Así Y ahorita Cuando estábamos Aquí sentados Llegaron dos Y uno era el jefe Y el otro Era como el empleado Se despidieron Y se nota Por las reverencias Que se hacen Obviamente El empleado Se inclina Más Que el jefe Se despide Y este Pero Como que No sabemos Bien Cómo es eso De que un Salariman Este En Disneyland El miércoles Si alguno de ustedes Sabe Pues díganos Y también Otra cosa De los Salariman Es de que En el hostal Donde nos estamos Quedando Ayer en la noche Esto como De las once Once y media Llegaron dos Salariman Pero son señores Ya grandes Así con Traje negro Sus portafolios Y andaban Ahí rondando Por el hostal Y se quedaron A dormir ahí Y a las siete De la mañana Pues ya se levantaron Uno Que ni se bañó Y así con el traje Y el maletín Y ya se van A su trabajo Entonces Eso Del comportamiento De los Salariman Pues es algo Muy característico De aquí en Tokio Muchos ya no llegan A su casa Se quedan A dormir En hoteles Cápsula Y si es raro Ver en un hostal Pues ese tipo De personas Que muchas veces No es común Ves más gente Joven Gente que va De viaje De vacaciones No tanta gente De oficinas Entonces los queríamos Comentar Porque es algo Que no hemos visto Con los hijos En México Nos vemos Bye Y para los que quieran Darse el lujito O con tiempo Ahí les va Si lo que quieren Es nada más El puro souvenir En las tiendas De Disney Store Al menos vimos Que en Shinjuku Si tienen productos Del parque O si no Se pueden venir Aquí a la estación De tren Que está Al lado De Disney Y hay una tienda Aquí venden Todo lo que venden Allá adentro Incluso más cosas Aquí estoy viendo Que O igual no recorrí Todas las tiendas Pero aquí está Concentrado todo Y está justo Al lado de la estación De tren Entonces si solo Les interesa El shopping El recuerdito O son coleccionistas De cosas de Disney Prácticamente Nada más Se bajan del metro Y entran a la tienda Y entran a la tienda